Eva Barrio Nuevo, que es médica y es también integrante del Ni Una Menos, y bueno, por supuesto, participante de todas estas actividades, porque hoy La Rioja también va a tener su reclamo en la plaza principal. Eva, ¿cómo estás? Buen día, Maya y Antonella, te saludamos acá. Hola Maya, hola Antonella, buen día. Bueno, muchas gracias por este espacio. Bueno, decíamos, La Rioja, como tantas otras provincias y ciudades, se van a sumar a las actividades, arranquemos por ahí, ¿cuál es la que está prevista para hoy acá en La Ciudad de La Rioja? Bueno, hoy en La Ciudad de La Rioja nos juntaremos, así como hace años, a las 17 horas en plaza 25 de Mado. El lugar de encuentro siempre es la esquina de, digamos, la catedral o de la casa de gobierno, así que ahí estaremos. Bien. ¿Cómo, Eva? ¿Cómo estás, Maya? Te saluda. ¿Cómo vienen notando la respuesta de la gente? Hace unos años atrás se notaba un acompañamiento masivo, unánime, vienen notando que ese acompañamiento persiste, continúa, crece, decrece. ¿Cómo lo vienen sintiendo ustedes que están, bueno, en la organización y activas completamente con el tema? Mira, este es un parecer personal, me parece que desde hace muchos años estas marchas forman parte ya de una cultura que del feminismo hicimos, digamos, o construimos, y digo lamentablemente porque lamentablemente tenemos que seguir pidiendo por estas vidas que ya no están, por las violencias que seguimos sufriendo. Entonces, las marchas desde, por ejemplo, el 8 de marzo y en este caso del 3 de junio, de Ni Una Menos, nos convocan a todas y a todos quienes nos duelen, estos muertes, estas personas que ya no están y que formaron parte de nuestra vida, nuestras amigas, nuestras madres, nuestras hermanas, ¿no? Eva, pensar que también estamos en un contexto muy particular, ¿no? A nivel país, sabemos que desde que asumió el gobierno de Javier Milei las políticas de género dejaron de ser una prioridad. Bueno, la primera muestra de esa fue la de jerarquización del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad a una secretaría que además después ahora está en la órbita del Ministerio de Justicia. ¿Esta es una lectura que están haciendo también desde la Asamblea? Por supuesto, por supuesto. O sea, se eliminaron lugares de decisión en donde las políticas de género se llevaban a cabo. Lo que dejaron, lo poco que dejaron, lo dejaron sin presupuesto. Entonces, sin presupuesto ni políticas públicas que sirvan para erradicar las violencias de género, no hay ni una menos, sin hablar de lo que tenemos que soportar, esta violencia institucional hacia las mujeres, hacia las diversidades, la negación de los femicidios. Entonces, todas esas cuestiones que hacen a que las mujeres y las diversidades estemos cada vez más desprotegidas, es terrible. Eva, yo te traslado un poco lo que se ve o lo que se difunde en algunos medios de comunicación al respecto de estos motivos de cierre de estas áreas que se dedicaban a difundir y a generar y a fomentar las políticas de género. Los femicidios no bajaron. ¿Para qué querés un ministerio de la mujer si los femicidios no bajaron? Vos como integrante justamente de esta asamblea, ¿qué podés decir? Porque es una de las cosas que más se escucha al momento de atacar o de haber atacado esta área. Lamentablemente tuvimos por pocos años lo que es el ministerio de la mujer y diversidad a nivel nacional y hoy en una sola provincia del país, que es en Provincia de Buenos Aires, digamos, tiene esa jerarquía quienes se encargan de erradicar las violencias por cuestiones de género. El problema es que es una cuestión cultural. El machismo, el patriarcado, no es que se va a erradicar de un día para el otro. Pero hoy, lamentablemente, estamos totalmente desprotegidas. Hay una, esto como una soledad institucional que hace que no sepamos ni siquiera a dónde tenemos que ir y si el, digamos, del mismo gobierno niegan estas situaciones, fomentan a que estas situaciones se lleven, digamos, se lleven a hacer cada vez más la presencia de estas violencias en las que tenemos que sufrir. De hecho, en este primer trimestre del año, hasta mayo, se han, digamos, han aumentado los femicidios y ni hablar de estos casos que ya veníamos sufriendo y que ahora se hacen muchísimo más violentos, porque es como que si el Estado permite, con estos discursos de odio, los machirulos avanzan, digamos, no hay ningún freno, ni hablar del lesbicidio que hubo en Buenos Aires hace unos días nomás, que nos duele, nos duele cada muerte, nos duele cada mujer que no está, que no vuelve y no tenemos respuesta. Estamos charlando con Eva Barrioneo, que es integrante de la Asamblea Ni Una Menos de La Rioja. Preguntarte particularmente de aquí, de la provincia, según el informe que elabora la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, La Rioja está entre las 11 provincias que tienen una tasa de femicidio más alta, haciendo un proporcional cada 100.000 habitantes. ¿Qué pensás que está pasando también en nuestra provincia? Es una de las pocas, además que tiene fueros especiales de violencia de género, con dos juzgados de instrucción. El otro día charlamos con la secretaria de la Mujer y Diversidad, Karen Navarro, que nos decía, seguimos trabajando con recursos propios para sostener las políticas. ¿Hay una cuestión cultural más fuerte en La Rioja que hace que tengamos una tasa más alta de femicidio? Además de que hay más femicidios que de homicidios, ¿no? Lo que habla a las claras también de esta violencia patriarcal. No estamos ajenas al resto del país, ¿no? Y creo que estas políticas de género tienen que ser políticas de Estado. Y sin duda, bueno, venimos hace un rato desde las mujeres del PJ pidiendo que sea ministerio, ¿no? Para que tenga un presupuesto propio. Porque sin presupuesto, por más que haya ganas e intenciones, y eso hoy en este contexto nacional todavía aún es más difícil cuando tenemos un Estado Nacional que ni siquiera cumple con el presupuesto pactado que por ley le tiene que pasar a la provincia. Entonces, claramente que todo eso impacta, ¿no? Ojalá, ojalá tuviéramos otros números. Esto es algo cultural que tenemos que desandar, pero es transversal. No puede ser que se ha planteado únicamente de una secretaría, sino desde todos los ministerios, ¿no? Desde el Ministerio de Cultura, al cual pertenece la Secretaría, la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Salud, inclusive, ¿no? Yo como médica, garante de abortos, también, digamos, desde todos los aspectos. Entonces, esto es un tema que lamentablemente seguiremos transitando y seguiremos en las calles y luchando, pero no se va a ir de un día para el otro. ¿Crees que hay posibilidades que se jerarquice el área aquí en Los Ríojas? Digo, este pedido que decís que están haciendo, por lo menos un grupo. Ojalá, ojalá que sí. Pero bueno, no sé si en estos momentos es el adecuado, porque por más que se formalice en forma de ministerio, digamos, ¿qué presupuesto contaríamos cuando el presupuesto total de la provincia se vea afectado? Bueno, ya que sea un reclamo y que esté puesto ahí sobre la mesa, es un avance y es mucho. Bueno, reiteramos la convocatoria, Eva, hoy a las 17 horas en Plaza 25 de Mayo, ahí en la esquina tradicional de San Nicolás de Bari y la peatonal. Exactamente, sí, ahí nos encontraremos. Ahí nos encontraremos otra vez para gritar por las que ya no están y porque no queremos que estos números en las hojas sigan avanzando. Nos queremos vivas, nos queremos libres, nos queremos sin miedo, decidiendo cómo vivir, cómo maternar o no hacerlo. y nada, dueñas de nuestra propia vida. Eva Barrio Remo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, chicas. Nos vemos en la plaza. Un abrazo fuerte. Un abrazo, Eva.